Oigan, y vamos avanzando en México en temas de tecnología y esta es una buena noticia para los que ya se vacunaron o están a punto de vacunarse, de tener su esquema completo. Ya van a poder consultar el llamado certificado de vacunación en México. En principio, lo que tienen que hacer es ingresar a la página que está en su pantalla, que es cvcovid.salud.gov.mx. Ahí la tiene en pantalla. Después tiene que ingresar su CURP, después se le va a notificar que la información fue enviada al correo electrónico que usted dio de alta cuando realizó su registro para vacunarse. Dentro del correo, cuando ya usted se meta su correo electrónico, le van a aparecer dos ligas. En la primera tiene que dar clic para poder ver el certificado de vacunación. Si al consultar la información observa que hay algún error, tiene que acceder a la segunda liga que también le llega por correo electrónico. Para poder hacer un reporte, el propio sistema le va a solicitar llenar los campos requeridos, adjuntar la papeleta de vacunación. Una vez completados los campos, vuelva a dar enviar. Como es costumbre, ya sabemos, es mucha gente la que lo está intentando, la página está saturada, así que si no lo logra la primera, sigue intentando más tarde. Sobre todo, a veces funciona cuando lo hacen muy temprano o muy noche, que no hay tantas personas intentando ingresar al sistema, pero bueno, ahí lo tiene, cvcovid.salud.gov.mx, y ya va a tener su certificado de que ya completó su esquema de vacunación en nuestro país.